Ayer Biden, aprovechando este impas de miércoles, compareció en CNN. Es un acto como de hacer campaña. Tiene que aprovechar la oportunidad para que el momento de actividad o de inactividad que tenga Trump pueda tener una respuesta directa. Como que Biden no tiene el calibre de poderle responder concreta y directamente a Trump paso a paso, lo que hace es comparecer en algunos medios de prensa hasta el momento afines. La cadena CNN es uno de ellos. CNN no ha sido tan afín con Biden en los últimos meses como no lo ha podido ser ninguna cadena que le ha seguido el juego. Hay dos razones importantes. Una es los resultados de la administración Biden y otra es los resultados que se derivan del rating cuando usted tiene a Biden en pantalla. Es triste, es penoso, pero ni en plataformas de redes sociales, y nosotros lo tenemos comprobado aquí también, ni en materia de radio y televisión las comparecencias de Biden gozan de la popularidad del público estadounidense. Usted tiene a Biden y mañana su rating es similar al de una entrevista con cualquier perfecto desconocido. Se trata del presidente de los Estados Unidos, se sabe que lo que viene a decir, por muy insignificante que parezca, debe ser trascendente para todos nosotros. Sin embargo, no lo es, no lo es en torno al resultado de la atención que se le presta. Esto es doloroso, pero en verdad ocurre de esta manera. Así que la cadena CNN no lo ha llevado para obtener el gran rating. Tampoco nadie obtiene un gran rating ya en la cadena CNN. Los números de la cadena CNN son hace tiempo como para haber cerrado. Ellos están replanteando la manera en la que enfocan su programación, que durante mucho tiempo fue muy útil, es muy importante, como un contrapeso en la política informativa, pero los tiempos han cambiado abruptamente. Hay otras cadenas que han surgido en medio de esta hecatombe de la televisión tradicional o de la televisión por cable a las que les está yendo mucho mejor que a ellos, que llevan mucho tiempo y que son una poderosa marca. Es penoso, pero había que decirlo y lo dije. Biden fue ayer y mintió descaradamente. No me voy a detener ahora en cada aspecto de lo que dijo, pero el peso principal de su aparición fue destacar los grandes logros económicos de su administración. Habló de la economía, habló de lo que se conoce como Bidenomics, que son los resultados de su política económica. Habló mucho sobre lo bien que está el pueblo de los Estados Unidos y habló descaradamente del nivel económico que ha alcanzado el pueblo cuando en verdad el aspecto principal del que hablan los electores en los Estados Unidos es de lo mal que les va con la economía. Sin embargo, ante los ojos de Biden, la economía es un éxito. Esto es impresionante porque a estas alturas de la carrera a la Casa Blanca, cualquier candidato que tenga los números de valoración que tiene Biden estaría hablando de nuevas opciones y de nuevas oportunidades. O sea, estaría intentando torcer un poco su discurso para enmendar la plana. El nivel de descontento y de aceptación general que tiene Biden en los Estados Unidos es desastroso. Entre los aspectos que más se critican está la inflación y la economía. Cada vez que se hace una encuesta sin importar quién la haga y se pregunta qué es para usted lo más importante que debe resolverse de cara a las elecciones del 2024, las personas ponen en primera opción la inflación y la economía. Sin embargo, Biden ha salido a decir que estamos en unas condiciones excepcionales, que todo está tan bien, que no podemos estar mejor. Lo cual nos recuerda aquel relato irónico del cándido de Voltaire. Ese relato que es como una burla al desastre. Bueno, asimismo apareció Biden ayer exactamente ante la cadena CNN. Esto es grave porque si el principal aspecto que tienes que resolver lo das por resuelto, entonces tú mismo estás hundiendo tu campaña. Solamente las personas que estén ciegas pueden creer esto que estás diciendo. Sin embargo, este fue su punto de vista más abarcador como parte ayer de esta comparecencia. De aquí se derivaron dos noticias más. La primera, que ha paralizado el apoyo militar a Israel en medio de la actual contingencia del avance de la guerra sobre Palestina para el ataque que se puede hacer contra la zona del Rafat, donde todavía no hay una incursión fuerte del gobierno israelí. En esta zona están asentadas las células más fuertes que quedan aún de jamás. Israel dijo que el objetivo de esta ofensiva contra Gaza era acabar de una vez y por todas con jamás esta agrupación terrorista, de lo cual se desprende que es inminente que los combates y la persecución contra las células de jamás se efectúen en los próximos días. Sin embargo, hay aproximadamente, según dicen las organizaciones internacionales, 1.5, 1.7 es una cifra por determinar, de millones de personas que están asentadas en la zona del Rafat en la franja de Gaza. Muchas de estas personas que se sabe están en una situación humanitaria muy difícil son personas que se han desplazado por el ímpetu de la guerra, se han ido desplazando del norte al sur huyendo de la avalancha de la guerra. Sin embargo, ahora estas personas que ya están muy golpeadas por el hambre y por todo lo que ha ocurrido en medio de la guerra, que se creería que no tienen ya donde desplazarse, que están como en un embudo, están justamente en esta zona del Rafat a donde se han desplazado también las células que quedan de jamás. Los asesinos terroristas de jamás no sienten un respeto por la vida humana y lo probaron con el ataque que hicieron a Israel el pasado 7 de octubre. Ya han pasado siete meses desde que comenzó toda esta ofensiva. Han muerto muchas, pero muchas personas. Eso lo sabemos. Estos terroristas no sienten amor por nadie. Como quiera que los desplazados inocentes, por llamarlo de alguna manera, se han desplazado a la zona del Rafat, pues ellos también se han desplazado ahí porque el objetivo de estos terroristas es que estas personas sean el escudo humano, o sea, chantajear a los organismos internacionales y a los países aliados de Israel para que digan no debemos apoyar ese ataque porque ahí hay millones de personas inocentes. Justamente lo que hace jamás es meterse ahí, esconderse ahí para chantajear a el resto de los organismos internacionales hasta que ellos puedan reorganizarse. Por ese motivo, el presidente Biden ha anunciado que no le va a dar más ayuda militar a Israel en este momento. Dijo que los Estados Unidos no van a ayudar a Israel para que continúe ejecutando esta acción militar en este momento en la zona del Rafat. Biden cree que esto generaría muchas pérdidas humanas, que es demasiado el dolor de lo que está ocurriendo en Gaza y ha paralizado la ayuda. Esta ayuda que Biden ha paralizado en cuanto a explosivos y arsenal armamentístico es parte de la ayuda que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que contó esencialmente con el respaldo de los demócratas. Esta ayuda a Israel, en cuanto llegó a la mesa de Biden, contó con su firma inmediata. Dijo, pónganme la ley en la mesa que la firmaré inmediatamente. Todo esto en solidaridad con Israel. O sea, lo que Biden está haciendo en este momento, más que un asunto humanitario, es desobedecer la ley que aprobó el Congreso de enviarle la ayuda a Israel como parte de la guerra. No se pierdan en la curvita. Eso es lo que está pasando en este momento. Él mismo aclamó porque la ley llegara a su mesa. Ahora tiene frenada esta ayuda, según argumentó en esta entrevista. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace por dos razones distintas. En el momento en el que reclamó la ley sobre su mesa, quería imponer el peso de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos usó como punta de lanza este conflicto para culpar a los republicanos de ser quienes estaban obstaculizando la ayuda a Israel. La ley llegó a su mesa. La ley la firmó inmediatamente. Unas horas después, se generó el estallido en las universidades de los Estados Unidos por la ayuda excesiva a Israel y lo que está pasando con el pueblo palestino. Eso le ha generado más impopularidad. Eso le ha generado problemas con su base. Eso le ha generado que los jóvenes y los universitarios, en gran medida, se desentiendan de votarle. Eso le ha quitado puntos en las encuestas. Entonces, ahora, eso no conviene y ha dicho que no enviará esta munición que es necesaria en este momento de la guerra y que para eso es que fue aprobada. O sea, ni le importa absolutamente una cosa ni la otra. Lo que le importa es manejar el alcance y el caudal político que pueda tener cada tema en dependencia de lo que se está discutiendo. Aquí hay una manipulación horripilante de la guerra y Biden lo que ha dicho es que mantendrán el aseguramiento para el escudo aéreo o antimisiles de Israel en caso de que vuelva a ser agredido. ¿Agredido por quién en este momento? ¿Agredido por quién? En este momento no es posible que ocurra este nivel de agresión porque jamás está completamente deteriorado. Están huyendo entre las cloacas, recogiéndose en los pequeños feudos que quedan de las personas desplazadas y esto que está ocurriendo en el Rafat sería la sinfonía final de esta etapa de la guerra. Aquí no queda guerra para muchas semanas después que se resuelva o no el tema del Rafat. Ahora, si el tema del Rafat se extiende y las células de jamás logran reorganizarse y no hay un acuerdo final, esto podría seguirse estirando como un chicle mucho más largo, algo que no le conviene a nadie y que forma parte de todas estas discusiones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, déjame tu opinión. 305-728-2021.